Bueno, vamos allá. Una French Defense. Venga, vamos con el avance. Aunque si os digo la verdad, cada vez confío menos en el avance. Hay tantas maneras de jugar con negras contra la variante del avance que a veces digo, ¡buah! Hombre, aquí hice 4, ¿no? O F6. No tengo los B4. Yo voy a... Es que no sé si debiera. Voy a jugar así por... No lo sé por qué, la verdad. Pero voy a jugar así. Y si esa, pues igual, como con caballo y busco las ideas con lo hacke. Por aquí tengo mi alfilo apuntando allá. Y si no... Pues otro gallo cantará. ¿Y eso del gallo? ¿Y eso del gallo que canta? ¿Qué os parece? ¿El gallo que canta? Estoy haciendo muchas preguntas personales en el día de hoy. Lo siento, amigo. Quiero que dejéis de escucharme porque es muy íntimo. Este show es muy íntimo. Hacerme jugar parece muy íntimo. Mind progress. Y si me vas a jugar ahí te como porque yo pensaba que me ibas a comer con caballo y era lo que me molestaba. Y ahora te voy a comer ahí también porque sí. De hecho no sé si el otro tenía que haberlo hecho. La verdad es que el de f6 me lo podía haber reservado. Voy a jugar before. Y voy a loco. Mira, tengo este y quiero hacerle caballo c4. Ya no. Ya no. Ahora voy a venir por ahí. Hala. A dar mate. Ya estoy aquí. Bueno, me quiere dar mate a mí también, ¿no? O sea, que... Quieren ahí... Quieren ahí hacer ahí un tal y un cual, un no sé qué. Y un no sé cuánto. Me tiro ahí en... Me tiro al barro. Me tiro al barro. Uy, yo estaba pensando, digo, el 4 no vale porque como yo tenía a la dama aquí, siempre tenía al fin. Pero ahora ya nada de eso existe. Pero ahora ya nada de eso existe. Con lo cual... Con lo cual... Ya nada más aquí que me hace. ¿Cómo me defiende el mate? Mi pregunta es, ¿cómo me defiende el mate? Porque tengo por aquí un alfil f4, ¿no? Si da más de 7. Otra cosa es que eso sea bueno. Que no hay una idea, ¿eh? Pero es que al final se me van a quedar estas dos tocadas. Bueno. Esto no pinta mal, ¿no? Ya sí. Bueno, este tengo que hacerlo, ¿no? Que tengo que hacerlo porque si no... Yo qué sé. Yo qué sé, si no, ¿no? Bueno. Esto es raro, ¿eh? Esto es muy raro. Porque tengo demasiadas cosas atacadas al mismo tiempo. Y yo no sé por qué había calculado aquí que tenía... A ver si aquí pesco en río revuelto. Y yo no sé por qué había calculado aquí que tenía... A ver si pesco en río revuelto. Ahí intentando, ¿no? Hasta el último momento creara que hubo algún... ¿Algún algo? ¿Algún algo? ¿Algún algo? ¿Algún algo? ¿Qué tengo? Bueno, algo hay, ¿no? Algo hay. No sé si es suficiente. No sé si es suficiente. Pero algo hay. Bueno. Por lo menos le estamos aquí complicando un poquito, ¿no? Que tenga que... Que tenga que... Que tenga que... Que inventar. Que tenga que inventar. Al final, ¿no? Al final, ¿no? Lo hemos liado bastante, ¿no? Lo hemos liado bastante. Pero... Todavía, ¿no? Hay aquí que hilar fino. No sé. Voy corriendo, ¿eh? Voy corriendo, ¿eh? ¡Ugh! ¡Esta le duele! Esta seguro que le duele. Voy a dar aquí un jaquecito. Y voy a comer este. Bueno, 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 bueno. Hemos atracado aquí un poco, ¿no? Hemos... Hemos hecho cositas raras. Pero, oye... Era necesario, ¿no? Era necesario... Para mantener el tipo. Inventar un poco. Porque aquí estaba esto. Aquí tengo que comer en c5. Eso es. Aquí tengo que comer en c5. Claramente. Luego juego al fil e3. Si me comen en c5. Y está ahí... Esta ha sido muy flojita. Y caballo de 2. Que yo le quería hacer el truco caballo c4, ¿no? Y si peón por al fil g6 hack me cobo la dama, ¿no? Pero bueno. Y esto definitivamente ha sido malo. Sobre todo porque aquí e4 no es una amenaza. Porque tengo al fil por e4, ¿no? Y está su dama indefensa. Pero, claro, lo he hecho... Lo peor posible, ¿no? Pero aquí he encontrado, ¿eh? Y caballo por f3. Con lo perdido que estoy, ¿eh? He ido ahí poquito a poco encontrando cosillas. Para sobrevivir. Ahora me como este. Y aquí cambio dama. Y este final ya... Este final ya no es tan... Bueno, dice que el módulo que estoy perdido. Pero, oye... Poquito a poquito. Poquito a poquito. Hemos resistido, ¿eh? Hemos resistido. Uy, aquí que decía que tenía torre g8. ¿Y por qué es tan buena? Bueno. Bueno, está bien. Lo hemos conseguido. Gana Luisón.